¿Qué es la ayuda de la endoscopía en los abordajes a la hidrocefalia en adultos? Un poco un tema que estamos tratando de mejorar y ampliar un poco en el hospital y compartir con ustedes para posterior opinión. Voy a compartir. Entonces voy a tratar de hablar un poco de la perspectiva quirúrgica, neuroquirúrgica de la hidrocefalia con apoyo endoscópico. Bueno, no voy a hacer mucho hincapié acerca de la historia de la hidrocefalia, una historia bastante larga, muy rica y que tal vez pueda quedar para otra presentación, si se puede dar. Es una historia bastante enriquecedora con respecto a la evolución de los estudios sobre la hidrocefalia, las técnicas quirúrgicas, etc. Pero sí voy a hablar acerca de la prevalencia que ya mencionó la doctora Gisela anteriormente, que va desde 1 a 1.5 por ciento con una incidencia mundial de 0.9 a 0.8 por cada 100.000 nacimientos. En nuestro país es un poco más alta, llegando casi al 2.5 por ciento. Con respecto a la patogenia, pues en primer lugar se puede hablar de varios mecanismos. El primer mecanismo al que se puede dar es por exceso de secreción de líquidos cefalorraquídeos, que son aquellas hidrocefalias hipersecretoras. Puede ser por obstrucción de la vía de la circulación, que son las hidrocefalias obstructivas. O por trastornos en la reabsorción del líquido cefalorraquídeos, que son las hidrocefalias a reabsortivas. Esta es una clasificación bastante antigua, que casi no se utiliza actualmente. La clasificación de Dandy, que clasifica en hidrocefalias obstructivas y no obstructivas, siendo estas pudiendo ser univentriculares, con obstrucción de uno de los agujeros de Monro, por varias variantes anatómicas que pueda suceder en el agujero de Monro. Biventriculares, donde la obstrucción se puede dar en los dos agujeros de Monro, de causa anatómica o por alguna alteración, tumores o alguna patología. Triventriculares, generalmente por obstrucción en el acueducto de Silvio, un ejemplo típico de la estenosis acueductal. Y tetraventriculares, o sea, la obstrucción de los Mayendi, los Lusca o el Mayendi. Pueden ser no obstructivas, siendo estas arreabsorctivas, hipersecretoras. Y anteriormente, pues, se consideraba la hidrocefalia ex vacuo o la hidrocefalia no motensiva como una causa hidrocefalia. Ahora, totalmente diferente o dentro de, o es totalmente una patología diferente dentro de las hidrocefalias. Dentro de las causas de hidrocefalia, pues, podemos tener una causa congénita o una causa adquirida. Las congénitas, dentro de las más usuales, tenemos la estenosis del acueducto de Silvio, variantes anatómicas de los agujeros de Monro. Las adquiridas pueden ser por hemorragia, por tumores, por infecciones del sistema nervioso central, que generalmente causan sinequias en el espacio subaralmedio, originando una obstrucción en el flujo normal del líquido de cefalorraquídeo. La edad puede ser, la edad de presentación puede ser en el niño o en el adulto. En este caso, vamos a hablar más sobre las hidrocefalias y el abordaje en los adultos. Según la dinámica del líquido cefalorraquídeo, la hidrocefalia puede ser de presión alta, de presión media o de presión baja. Y en dependencia de esto, pues, vamos a tratar de, cuando nosotros abordemos a un paciente en cirugía, pues, la variante de las válvulas, que existen más de 450 válvulas o tipos. Existen causas congénitas, ya mencioné anteriormente algunas. Dentro de las, están las no malformativas, pueden ser infecciosas, vasculares o criptogénicas. Y las malformativas, que pueden ser ya el alulciar y la impresión vacilada, la platifacia, o la estenosis primaria y el acueducto. Dentro de las causas adquiridas, también tenemos causas infecciosas, causas poshemorrágicas o lesiones ocupativas de espacio. En esta diapositiva, quería hablar un poco acerca de una clasificación antigua, que ya no se utiliza, que denomina la hidrocefalia como hidrocefalia interna o hidrocefalia externa. Se decía antes que la hidrocefalia interna era un crecimiento intraventricular asociado a una patología obstructiva a este nivel. O sea, una obstrucción dentro del sistema ventricular en alguna de su localización. Mientras que la hidrocefalia externa se debía a un crecimiento del espacio subaracnoideo, siendo esto con mayor frecuencia, según los textos anteriores, a nivel del lóbulo frontal o la sesión interhemisférica, originando el signo de la vena cortical. Dentro de las causas de hidrocefalia externa, pues se mencionaba la macrocefalia, la macrocránea simétrica o asimétrica, tenía generalmente un curso autolimitado, o sea, podrían ser de carácter benigno, y la colección extraxial de fluido hipodenso se veía en la tomografía como una colección fronto-interhemisférica. Dentro de las fases de la hidrocefalia, pues existen tres, que son las denominadas para, o las tres fases de la hidrocefalia para la patología o para la expresión clínica de la patología. En primer lugar está la fase de inicio, donde existe un equilibrio entre el líquido cefolorraquí y el parenquima cerebral y el espacio suracnoide, o sea, no hay un aumento de la presión intracraniana. Se sigue a ello un obstáculo que aumenta la resistencia a la circulación y el líquido cefolorraquí continúa su producción, o sea, se continúa con la producción normal del líquido cefolorraquí por los plexos corredios y el débito por la absorción en las granulaciones de pachones. Puede haber aumento de la presión dentro de los ventrículos, pero se establece un gradiente de presión, generalmente es el parenquima y el espacio suracnoide, lo que hace que esta fase sea una fase compensada. Llega la fase de descompensación, donde existe la fase aguda de la hidrocefalia, donde el gradiente de presión origina una fuerza radial a todo el parenquima y el espacio suracnoide, lo que origina una dilatación ventricular inicial, una dilatación incipiente al inicio. El parenquima cerebral generalmente sufre esfuerzos tangenciales, o sea, sufre por la presión, la fuerza radial de presión, lo que origina que existe un daño mecánico. Posteriormente a ello, el espacio suracnoide se colapsa. Puede vaciarse, lo que origina que se ponga en contacto la corteza con la dura madre, ya no hay espacio suracnoideo, y esta con la bóveda ósea. O sea, lo que origina una complianza o disminución de la complianza con el subsiguiente aumento de la presión intracranial. Ya en la fase crónica, se puede observar, o la fase ya de compensación o de recompensación secundaria, se origina una disminución en la producción de líquido cefalorraquidio y un aumento progresivo de la capacidad de reabsorción. O sea, se abre nuevamente el camino del flujo de líquido cefalorraquidio con una capacidad de reabsorción, no al 100%, pero con la capacidad para poder disminuir la presión intracranial. En segundo lugar, puede originarse o se origina una distensión ventricular, lo que a su vez origina la disfunción de las células epinimarias, o en esta fase se puede observar también una reabsorción tracepenimaria, lo que traducido a imágenes, se puede en la fase crónica observar como un aumento del grosor de las paredes de los ventrículos. Igualmente, a través de los espacios perivasculares y de los nervios cráneanos, se puede originar una reabsorción de líquido cefalorraquidio. Ahora bien, con respecto a la perspectiva quirúrgica, que era el punto del cual quería yo tratar, pues se dice que hay varias técnicas que se utilizan desde hace varias décadas para tratar la disfunción, el aumento de la presión intracranial y la alteración o el efecto mecánico que origina el aumento de la presión intracranial por hidrocefalia, o sea, esta, la de origen que tenga. En 1952, Nolsen y Spitz se realizaron el primer shunt del líquido cefalorraquidio extracranial, lo que revolucionó el tratamiento de hidrocefalia. Se desarrolló también, con este desarrollo de los shunts y de las derivaciones ventrículo-peritoniales, la disminución de la mortalidad de pacientes con hidrocefalia. Ahora bien, a partir de los 90, se comienzan a crear las válvulas de, a partir de los 80, se comienzan a crear las válvulas de segunda generación, lo que origina una disminución drástica de la mortalidad y una mejoría en la sintomatología de estos pacientes. Se dice que hay estudios que se han realizado y han demostrado que falla con mayor frecuencia los siete primeros años después de la inserción o de la implantación de una derivación ventrículo-peritonial. En un estudio que realizamos en mi época de residencia, se dice que en el seguimiento durante el primer año, después de la colocación de una válvula ventrículo-peritonial, si ese seguimiento, si ese paciente ha requerido de revisión valvular o si ha tenido una disfunción ventricular o por la causa que sea, ese paciente tiene una morbilidad mayor al 25% de aquellos pacientes que no hayan tenido revisión del sistema ni fallo en el sistema. Pues las causas de ello son ¿cuál es la causa de la hidrocefalia? Es adquirida, es congénita, es hemorrágica, es infecciosa, es tumoral. La edad del paciente al colocar el chum, se dice que los pacientes menores a un año tienen mayor riesgo de disfunción valvular. ¿Qué tipo de chum se utilizó? Hay varias casas, varios tipos de válvula con varias características que deben de ser insertados en un paciente específico. De ahí la importancia de estudiar al paciente para saber qué tipo de chum requiere. Las infecciones, que es una causa también bastante alta de disfunción. Incluyendo la hidrocefalia postmenigitis como indicación de chum. La habilidad del cirujano y las obstrucciones, sean estas próximas a los oestales. Dentro del tratamiento quirúrgico, los objetivos que se persiguieron siempre desde que se comenzó a tratar la hidrocefalia han sido los siguientes. La restitución de la circulación del líquido cefalorraquidio, la disminución de la secreción del líquido cefalorraquidio, que fueron las primeras cirugías, las plexectomías, y el drenaje del líquido cefalorraquidio a otras cavidades o el chum de ventrículo cisternal. La plexectomía corea, que fue realizada en 1918 por Dandy, ya antes se había intentado realizar ese tipo de... antes de Dandy se había intentado realizar este tipo de proceder. Eliminar la obstrucción, canalizando el acueducto de Silvia, en el caso de estenosis del acueducto, la ventriculostomía del tercer ventrículo hacia la cisterna prepuntina y las derivaciones, los distintos tipos de derivaciones que existen. Es así que, pues, dentro de las derivaciones existe un subgrupo que son las derivaciones internas que también se han ido desarrollando, mira, que se ha ido progresando y mejorando el desarrollo técnico-científico de la neurocirugía. Es así que, pues, dentro de las derivaciones internas tenemos la derivación ventrículo-peritoneal, ventrículo-atrial, derivación de Tolkiensen, derivación lumboperitoneal. Estos distintos tipos de derivaciones tienen sus características en determinados tipos de pacientes y en dependencia de la disfunción que haya tenido el paciente. Por ejemplo, la derivación ventrículo-peritoneal, que es la que más se utiliza, tiene una de las características que es la facilidad para lograr el catéter según el crecimiento, pero las complicaciones sépticas y las complicaciones sépticas son más fáciles de tratar. Pero, ¿cuál es el problema aquí? Es que en ciertos pacientes, pues, esta derivación ventrículo-peritoneal puede fallar por las ya mencionadas complicaciones infecciosas, por obstrucción proximal o distal, por detritos cerebral, que la causa haya sido una meningoencefalitis y entonces eso haya originado cierto tipo de fibrosis o detritos o detritos que vayan obstruyendo el líquido. Los problemas de las derivaciones, las más frecuentes, pues, el hipodrenaje o el sobredrenaje, las infecciones, las convulsiones, hay un porcentaje entre el 5 y 7% de pacientes que cursan como complicación las convulsiones generalmente por sobredrenaje o a veces por, al existir un sobredrenaje, pues, las venas puente pueden colapsar, pueden romperse y originar una hemorragia secundaria. Pueden haber problemas relacionados con el catéter distal. A veces el peritoneo no tiene la capacidad para poder reabsorber la cantidad necesaria de líquido, lo que origina un peritoneo incompetente. Puede existir una solución de continuidad cutánea en algunas partes del sistema. Eso generalmente pasa cuando estas derivaciones tienen varios años de evolución y entonces se va dañando la silicona y se va rompiendo y origina una solución discontinua a lo que puede originar una disfunción del sistema. Ahora bien, el uso de la endoscopía con Schunt multiperforado dentro del cuarto ventrículo que también se utiliza con abordaje frontal transventricular o sea, un abordaje mixto generalmente son para pacientes con alguna patología a nivel desde el acueducto de Silva hasta el cuarto ventrículo, lo que origina un cuarto ventrículo atrapado. Es generalmente más frecuente en niños. Las causas son una hemorragia o una infección, lo que origina una inflamación transdependimaria. Esa inflamación transdependimaria origina fibrosis y puede darse el colapso del acueducto con un cuarto ventrículo atrapado. Puede obstruir los lustros y eso origina también un trastorno del flujo normal del líquido cefalorraquidin. Su incidencia va del 2.4 al 3% según algunos estudios. Pacientes que ya han tenido un Schunt previo también puede originarse. Aquellos pacientes con un trastorno del cierre prematuro, o sea, al existir un cierre prematuro de las de las de las suturas también puede originar un cuarto ventrículo atrapado porque existe una una un descenso de las estructuras del tectum en el cefálico lo que origina también una obstrucción del flujo del líquido cefalorraquidin. Es muy poco frecuente en adultos. El cuadro clínico generalmente viene dado por dolor de cabeza, vómitos, puede haber ataxia, trastornos de pares craniales, altos pares craniales bajos o alteración del estado de conciencia y llegando incluso al coma. Esta es una especie de en esta diapositiva lo que quería mencionar es el abordaje combinado que se podía realizar un abordaje transventricular, un abordaje transcerebral o un abordaje transvoyicular. este tipo de abordajes el objetivo que se sigue es tratar de mejorar el flujo de líquido en dependencia de cuál, sabiendo cuál es la causa de la patología o de la obstrucción y el atrapamiento del cuarto ventrículo. Los abordajes posteriores se asocian generalmente a mayor déficit neurológico así como mayor riesgo de infección porque hay que recolocar un shunt para poder permeabilizar el flujo de líquido cefalorraquidio. Se puede colocar un catéter pan ventricular por endoscopía desde el cuarto ventrículo por el acueducto hasta el tercer ventrículo y de allí hacia el monro hasta el cuerno frontal del ventrículo lateral conectándolo al otro. Un abordaje combinado. Dentro de las ventajas que nos permite este tipo de abordaje combinado nos permite un acceso al cuarto ventrículo sin lesionar el suelo del mismo que es muy importante y meritorio tener en cuenta para no generar futuras complicaciones sobre todo funcionales. Queda en igual dirección que el anterior o sea se puede realizar un abordaje posterior con un abordaje transventricular que es superior para permeabilizar el flujo de líquido a través del sistema ventricular se asegura en el sitio frontal donde está conectada la válvula anterior lo que impide la migración o sea se conecta el tubo hacia el sistema ventricular anterior para que haya una conexión total y se puede realizar una revisión del extremo frontal o se puede realizar una cirugía posterior para posterior revisión del extremo frontal es una técnica con relativa mínima invasión porque se utiliza el endoscopio y se visualiza toda la trayectoria estos son algunos de los estudios que se han revisado para la elaboración de un protocolo que nosotros tenemos en el hospital en esta diapositiva lo que quiero mencionar es sobre todo el uso de la endoscopía en los abordajes anteriores o precoronales para el tratamiento de la hidrocefalia es así que pues dentro de las indicaciones que nosotros tenemos estenosis del acueducto de Silvio una de las indicaciones principales la infección de la derivación ventrículo peritoneal es otra de las indicaciones para nosotros realizar una revisión endoscópica un síndrome de ventrículo hendido en el caso de pacientes con derivación ventrículo peritoneal y que estas derivaciones estén funcionando con sobredrenaje y se ha recolocado una válvula de mayor presión y a pesar de eso sigue el sobredrenaje o una hidrocefalia después de una derivación generalmente nosotros no utilizamos el uso del endoscopio a menos de que sea para biopsia o por algún otro motivo en hidrocefalia comunicanas entonces dentro del protocolo quirúrgico nosotros tenemos un paciente en decubito supino con la cabeza generalmente rotada 90 grados hacia la izquierda usamos el lado derecho para este tratamiento en el caso de pacientes que no hayan sido tratados anteriormente con el objetivo de que 90 grados con el objetivo de que la cabeza quede paralela al piso y eso sea un poco más fácil en el momento de manejo endoscópico usamos la vía posterior más que la vía anterior con un endoscopio de 30 grados cuando nosotros al inicio de los procederes usamos la vía anterior o sea la vía precoronal usamos un endoscopio de 0 grados era un poco o relativamente más fácil abordar con el manejo endoscópico pero la técnica que nosotros utilizamos es la inserción de un catéter ventrículo peritoneal con el apoyo endoscópico por tal es más fácil para nosotros ahora y por el trayecto del catéter distal la vía posterior entonces para localizar el trépano pues nosotros vamos de 5 a 7 centímetros superior al inión y 3 centímetros lateral al inmedia con un abordaje arciforme abordaje arciforme para en algunos casos o en la mayoría de los casos sobre todo en niños el paciente cuando se realizaba una una incisión lineal pues cuando tocaba la cabeza contra la cama a veces existían deicencias de la herida y se exponía la válvula mientras que en el caso de las incisiones arciformes nosotros dejamos la válvula hacemos un bolsillo por dentro de la galea y eso posibilita que haya menos posibilidad de que la válvula se exponga por compresión de la cabeza contra el hecho luego de realizar pues ya todos los procederes de asepsia y antisepsia al paciente realizamos la incisión realizamos el trépano una durotomía en cruz coagulación del parénchima y realizamos la inserción del catéter estamos hablando no solo de la endoscopía pura sino del apoyo endoscópico para la inserción del catéter ventricular para una derivación ventrículo peritoneal es así que pues nosotros funcionamos con un mandril 4 o 5 centímetros en el caso de los adultos en dirección hacia en dirección superior un poco con una guía hacia la hacia el gónion contralateral y hacia la la región medial de la de la órbita ipsilateral o sea del lado derecho cuando nosotros constatamos salir del líquido cefalorraquido pues tomamos muestra para cultivo y estudio cetoquímico luego de ello sacamos el mandril e introducimos el endoscopio el endoscopio que nosotros tenemos un Hopkins 2 utilizamos la lente de 30 grados desde inicial o sea no usamos lente de 0 grados lente de 30 grados inicialmente y comenzamos a navegar cuáles son los puntos principales de la vía posterior en primer lugar tenemos en cuenta a ver al introducir el endoscopio el que el plexo crógenes quede en el piso de nuestra visión o sea a las a las 6 horas luego de ello seguimos avanzando hasta encontrarnos con el atrio del ventrículo lateral observamos que a las 12 horas encontramos las estrías que son un referente del cuerpo cayoso seguimos avanzando si entramos por el lado derecho nosotros vamos a ver a las 9 la la previsión del agujero de monro con la salida o la o la o la localización de de la vena septal y la tala muestriada formando una especie de ye entonces a ese punto nosotros paramos tratamos de alejarnos más o menos 3 centímetros del plexo cróideo para no dañarlo y tratamos de localizar la punta de catéter al localizar la punta de catéter empujamos un poco más para que la punta de catéter quede en el cuerno frontal más o menos de 0.5 a 1 centímetro por delante del borde anterior del agujero de monro cuál es la importancia de que quede hasta 1 centímetro o menos del agujero de monro es que en el momento de la depresión o de la restitución de la hidrocefalia la punta de catéter no se clave sobre la pared del cuerno frontal del ventrículo lateral y además de eso al estar por delante del agujero de monro que es una zona donde no existe plexo corredeo pues no existe una complicación que con frecuencia se ve o con cierta frecuencia se ve que es la adherencia de la punta de catéter al plexo corredeo y con ello disfunciona el sistema ventricular entonces posterior a la revisión de la punta de catéter nosotros en el estudio tuvimos tres tipos de comportamiento en la primera imagen o sea en la primera imagen de la imagen del sistema ventricular en el espécimen nosotros observamos el PEAN que es una localización óptima de la punta de catéter donde nosotros hicimos un trazado del borde anterior del estoma de monro del agujero de monro y que quede por delante más o menos 0.5 en un centímetro una localización subóptima que donde la punta de catéter esté menos de 0.5 centímetros por delante del borde anterior del agujero de monro y las localizaciones subóptimas donde la punta de catéter puede quedar a nivel del cuerno temporal o a nivel del cuerno occipital o incluso en el atrio o en el cuerpo del ventrículo lateral entonces luego de sacar el mandril y luego de realizar toda la observación con el endoscopio nosotros tratamos de sacar con cuidado el canal de trabajo y el endoscopio siempre con irrigación continua para que no haya una alteración en la presión intracranial por hiperdrenaje de líquido líquido cefalorraquidio o solución de ringer que es la que nosotros utilizamos y entonces posterior a ello conectamos normalmente el extremo proximal con la válvula que se va a utilizar y el otro equipo pues abajo ya introduce luego de comprobar la permeabilidad del flujo de líquido la punta distal hacia el peritoneo o hacia el lugar donde se haya preferido dentro de las complicaciones que puede existir en este proceder pues están el daño de las estructuras proximales del canal de trabajo puede ser un daño hipotalámico una parálisis transitoria de los pares craneales tercero y cuarto puede existir una hemorragia incohercible una hemorragia bastante importante sobre todo cuando se daña los vasos arteriales del plexo crudeo las arterias coronarias anteriores o posteriores puede existir bradicardia importante o paro cardíaco incluso cuando hay un hiperdrenaje de líquido cefalorraguido sobre todo en la fase primaria o en la primera fase si es que no se tiene cuidado de instilar continuamente líquido hacia el sistema ventricular o en algunos casos se han reportado casos de aneurisma traumática de la arteria vacilar posiblemente relacionado con alguna herida térmica provocada por el uso de algún coagulador este es el flujograma de trabajo que nosotros tratamos de implementar el primero que el anterior y la propuesta de manejo pues paciente que llega a emergencia de neurocirugía si se confirma o si se realiza la confirmación del diagnóstico de hidrocefalia según la clínica las imágenes y algún examen necesario para la preparación quirúrgica en el caso de que sea una hidrocefalia aguda se llega al segundo paso que es clasificar el tipo de hidrocefalia si es una hidrocefalia comunicante hay que ver la causa de la hidrocefalia también si es tetraventricular pues el paciente va directamente a una derivación ventrículo peritonel o sistema o revisión de sistema en el caso de que el paciente ya tenga una revisión en este caso se puede realizar el proceder con el apoyo endoscópico pero si la hidrocefalia es no comunicante se define el tipo de tratamiento si es una hidrocefalia biventricular también va a una derivación ventrículo peritonel si es una hidrocefalia triventricular puede ser por varias varias causas y si es por una obstrucción de la conducta de silio pues nosotros realizamos la evaluación con el puntaje de éxito de la ventrícula cisternoscopía cisternostomiendoscópica que es una evaluación que la que la propuso Kulkarni en el 2009 donde va de 0 a 100 de 0 a 100 puntos si este paciente tiene menos de de 40 de 40 puntos en el en la tabla en la tabla se puede observar de si la puntuación por ejemplo de 0 o menor de un mes si la etiología es posinfecciosa y hay una derivación ventrículo peritonal previa este paciente tiene una puntuación de 0 mientras mayor es la puntuación mayor es la probabilidad de éxito de una ventrícula cisternostomía endoscópica por tanto si si el puntaje de éxito de la ventrícula cisternostomía endoscópica es de 40 o menos estos pacientes generalmente van para derivación ventrículo peritonal con apoyo endoscópico y si el paciente va tiene mayor de 50 puntos hasta 90 estos pacientes generalmente pueden ir a una ventrícula cisternostomía endoscópica o sea una fenestración del tercer piso pero si estos pacientes a pesar de tener 50 o 90 puntos tienen un antecedente de derivación ventrículo peritonal previa con más de 3 revisiones hemos visto que estos pacientes no tienen buena evolución con una ventrícula cisternostomía endoscópica o sea con una fenestración del tercer piso por tanto nosotros decidimos una derivación ventrículo peritonal o sea extraer el sistema en el caso que tenga un sistema disfuncional poner uno nuevo y evaluar la evolución del paciente bueno eso era todo lo que tenía para ustedes era darles a conocer un poco de lo que nosotros estamos haciendo con respecto a la derivación ventrículo peritonal si hay alguna pregunta muchas gracias gracias Stuart por su presentación y todas las presentaciones que tú has hecho que tú no